A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Efesios capítulo 5 versículo 8 Dice así Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así dice su Biblia, amén. Ahora, le pregunto esto porque hay veces me ha sucedido que yo leo una escritura y hay veces que me equivoqué de escritura. Y los hermanos les da pena y no me dicen y yo sigo. Pero que bueno que estamos en la misma escritura. Les quiero preguntar en primer lugar, ¿cuantos aquí han creído en Cristo? No, pero de corazón. Voy otra vez. ¿Cuantos aquí han creído en Cristo? Se oye bonito, pero les falta algo más. ¿Cuantos han creído en Cristo? Déjeme decirle. Yo les prediqué a los guatemaltecos. Cada pueblo es diferente. Y ahorita me están escuchando. Desde la capital hasta entrar allá al Salvador por el oriente guatemalteco. Me están escuchando. Y cuando yo llegué a Guatemala les decía, hermanos, están aquí. Amén, decían. No, no, diga la verdad. Amén. Y llegó el momento, hermanos, que cuando decían, amén. Yo sentía como que temblaba aquel lugar. Qué precioso. Qué precioso, amén, decía esa gente. Los extraño. Les voy a preguntar otra vez. Quiero que les salga todo. Toda la tierra, todo lo que trae acá adentro que les estorba. Ahora, ¿cuántos han creído en Cristo aquí? Ay, ay, ay. Otra vez, ¿cuántos han creído en Cristo? Estamos en la ciudad de Los Ángeles, California. En vivo y en directo. Para varios estados de acá, de la Unión Americana. Y para Centroamérica a través de varias radios por allá. Gloria a Dios. Oiga, hermano. Oiga, hermana. Lo que dice aquí la palabra del Señor. Le acabo de leer en Efesios capítulo 5, versículo 8. Una vez más le pregunto. ¿Cuántos aquí han creído en Cristo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque es necesario saber, es necesario descubrir lo que cada uno de nosotros tenemos al estar unidos a Cristo Jesús. Yo le aseguro, ahora ya no grito, antes sí gritaba. Yo le aseguro que hay miles y miles de personas que a mí me escuchan predicar y dicen, ¿Y por qué este pastor grita tanto? ¿O por qué ese viejo grita tanto? Hermanos, hermanas, yo he tenido la revelación de lo que tengo ahora que estoy en Cristo Jesús. Y he escogido este versículo de la palabra de Dios, para que usted hermano, usted hermana que ha creído en Cristo, pueda tener la revelación también de parte de Dios. Y aquí en la Biblia Reina Valera, que últimamente casi no la leo, sino leo otras Biblias, es porque la Biblia Reina Valera usa un lenguaje que al menos yo en México nunca lo escuché. Eso de que erais, sois, andad, pues no lo usábamos. Nosotros usamos eras, eres, andabas, pero no estas palabras que son de origen español. Señor, el asunto es este, el Espíritu Santo, porque nunca debemos ver que el apóstol Pablo es el que nos está diciendo esto, porque no es el apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo y el apóstol Pablo es solamente el instrumento a través del cual el Espíritu Santo está hablando. De manera que usted hermano, hermana descubra esto, que no le está hablando un hombre en la Biblia, ni aquí le está hablando un hombre. Porque yo le quiero decir, si fuera por mí yo no estuviera aquí, yo estuviera por allá viendo la televisión, es domingo a poco, fútbol o no sé qué. Yo no estuviera aquí, pero estoy aquí porque Dios en su grande amor y misericordia me rescató y me ha puesto como instrumento para hablarle a usted a través de mí. Y mire lo que dice, grábese esto porque hoy usted ahí donde está sentadito, donde está sentadita puede estremecerse por el poder de Dios y puede el poder de Dios hacerle saltar ahí donde está. Pero por qué hermano Rodríguez, una vez más pregunto, ¿cuántos aquí han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Oiga, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está diciendo a usted y a mí. ¿Qué dice? Léamelo. ¿Qué le dice el Señor? Esa es la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo hablando. ¿Qué dice? Deténgase ahí. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y ahora a través de este siervo inútil que le habla, está diciéndole a usted. En otro tiempo, eras tinieblas. En otro tiempo, eras tinieblas. ¿Qué quiere decir? En otro tiempo, vivías en tinieblas. En otro tiempo, estabas arropado por el reino de Satanás. En otro tiempo, no tenías nada de Dios y todo de Satanás. En otro tiempo, eras propiedad del reino de las tinieblas. Eras cautivo. No sé si me explico. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros vemos a Dios obrar en la Biblia, deberíamos tener la revelación del Señor. Como por ejemplo, hermano Rodríguez. Por ejemplo, cuando Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto. Allá andaba él cuidándole las ovejas a su suegro. Y él no se imaginaba que Dios estaba a punto de revelarse a él. Y de pronto, la palabra de Dios dice. Que Moisés se quedó mirando porque le llamó la atención que una zarza, que un arbusto simple del desierto estaba ardiendo. Y todos aquellos que conocemos los árboles que se están quemando, las plantas que se están quemando. Sabemos que un árbol pequeño, no muy grueso, si se empieza a quemar, tarda un buen rato. Pero que si es una zarza, un arbusto, una hierba simple, en un momentito, hermanos, desaparece. Y Moisés ni siquiera se imaginaba, como usted y yo, ni siquiera nos imaginábamos. Un poco antes que el Señor nos llamara. Yo salí una madrugada a trabajar. Y yo no sabía que ese día a las nueve de la mañana vendría una mujer a mi casa a encender de parte de Dios la luz espiritual. Porque yo estaba morando en tinieblas. Porque las tinieblas, el reino de las tinieblas me tenía cautivo. Porque Satanás me controlaba. Pero ese día que salí yo en la madrugada, sin saber, Dios estaba a punto de enviar a una mujer con la luz para encender mi hogar, para encender mi alma. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. ¿Cuántos aquí han creído en Cristo? Grábese esto. El Espíritu Santo le está diciendo a usted, le está diciendo a usted, me está diciendo a mí. En otro tiempo tú eras tinieblas. En otro tiempo tú le pertenecías a Satanás. En otro tiempo tú no podías hacer nada por salvarte. Cuando te habla en otro tiempo es porque ahora estás en este tiempo y en este tiempo tú estás en el reino de Dios. Estás cubierto de luz. Te inunda la luz. Te mueve la luz. Te das cuenta hermano, hermana, por qué grito. Te das cuenta por qué tengo que derramar mis lágrimas. Oh hermano Rodríguez, hay muchos pastores que no sienten así o que no derraman sus lágrimas. ¿A poco nunca se han dado cuenta que el Señor los movió de las tinieblas a la luz admirable? Yo si me doy cuenta, yo si sé lo que Dios hizo por mí y yo espero que tú sientas lo mismo también. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Piensa por un momento en lo que dice el Señor. Tú antes eras tinieblas. Tú antes eras propiedad del reino de Satanás. Pero hubo un momento que cambiaron las cosas. Cuántos hermanitos preciosos hay que de pronto se quejan porque han batallado en el camino del Señor. ¿Quién no va a batallar si batalla uno donde quiera? Estamos en el mundo. ¿Quién no batalla? Batallábamos como impíos. ¿Por qué no vamos a batallar como hijos e hijas de Dios? Pero tienes que pensar en lo que tú eres ahora. Y dice la Biblia que esto es nada más como una probadita. De lo que vas a experimentar en gloria. Porque aquí tenemos esta carne que se duele, que se queja, que pide esto, que pide aquello. Pero allá no vamos a tener ningún estorbo. Allá vamos a paladear la riqueza de la gloria de Dios en toda su plenitud. Dale un aplauso al Señor. Oye esto. Ahí andaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro. Pensando ya con la idea que iba a terminar su vida ya. Y acá estaba Dios sin que Moisés se diera cuenta. Esperando encender una zarza. Pero que no se consumiera, que no se quemara. Para llamar la atención de Moisés. Y aquel que andaba ya cuidando las ovejas. ¿Qué era eso? No era nada, era una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay cosa más gloriosa que el tiempo que se ocupa en las cosas divinas. Cuidando las ovejas iba a pasar la vida. Y no iba a conocer las cosas de Dios. Y ahí estaba Dios. Y ahí andaba Moisés descuidado, sin saber lo que le esperaba. Y de pronto Dios le enciende la zarza. Y Moisés la descubre. Y de pronto siente el deseo de acercarse. Porque le llama la atención que la zarza no se consume. Se quema y se quema. Y no se apaga, no se acaba aquello. Y de pronto no crea que Moisés era muy inteligente. Pero de pronto dice, iré a ver esta gran visión. No es que él era muy inteligente. Dios le puso el sentir y le dio la revelación. Que aquello no era un fuego natural. Que aquello era algo de Dios. Porque tenía un rato que la zarza estaba ardiendo. Pero no se consumía. Y dijo voy a ver que es esta gran visión. Y apenas sintió encaminarse a donde estaba la zarza. Cuando se escuchó la voz de Dios. Que le dijo Moisés, Moisés. Quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar en que estás caminando es tierra santa. Moisés, Moisés. Te estás acercando a la presencia de Dios. Moisés, Moisés. Estás a punto de tener una experiencia gloriosa con el Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere que descubramos. Por eso es lo que leímos. Efesios capítulo 5 versículo que? 8. Dice en otro tiempo. Hablando del tiempo pasado. Gloria a Dios. Porque hay quienes nacieron en las tinieblas. Siguen en las tinieblas. Y mueren en las tinieblas. Que tremendo. Nunca ven la luz espiritual. Nacieron en las tinieblas. Nacieron cautivos de Satanás. Y se van con Satanás por toda la eternidad. Te das cuenta hermano. La gran diferencia que hay. Entre uno que ha creído en Cristo. Y uno que no ha creído en Cristo. Te das cuenta porque debemos tener regocijo celestial. Allá dentro de nosotros. Y agradecimiento profundo por lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos han creído en Cristo aquí? Una vez más. ¿Cuántos han creído en Cristo aquí? Gloria a Dios. Le voy a leer el resto. Oiga esto está precioso. Pregúnteme cuando no está precioso. Mire lo que dice aquí. Porque en otro tiempo está hablando contigo el Señor. Tú que has creído en Cristo. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Más ahora sois luz en el Señor. En otro tiempo eras tinieblas. Como es otro idioma de donde viene la escritura. Dice. Más ahora sois luz en el Señor. Yo diría. Más ahora en el Señor eres luz. En otro tiempo eras tinieblas. En otro tiempo estabas gobernado por las tinieblas. En otro tiempo morabas en tinieblas. En otro tiempo no tenías oportunidad de nada bueno. Más ahora en el Señor. Más ahora en el Señor. Ahora que estás en el Señor. Eres que. Eres que. Luz. Hermanos. Yo he escuchado a muchos predicadores hablar de la santidad. Y hay muchos que dan lástima. Soy santo porque leo mucho la Biblia. Leer mucho la Biblia no te hace santo. Te hace santo tener la revelación y obedecerla. Pero solo leerla no te hace santo. Dice. El predicador. Usted hermana va a ser santa. Porque se cubra la cabeza. Se puede cubrir la cabeza y puede no ser santa. Usted es santa hermana porque se viste muy honestamente. Y si no. Obedece a Dios. Y si no ama a Dios. Y si solamente está llenando un requisito religioso. No quiero decir que eso esté mal. Está bien. La Biblia lo dice. Pero también dice primeramente. Que amemos a Dios. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Con todas nuestras fuerzas. Primeramente. Ojalá que me entiendan. Entonces. Hay predicadores que dicen. Somos santos. Porque ayunamos. Somos santos. Porque vamos mucho a la iglesia. Somos santos. Por esto que hacemos. Y aquello que hacemos. Yo no creo así. Ay señor hermano Rodríguez. ¿Por dónde anda? Te voy a dar una idea. Hablando de Moisés. Ahí estaba Moisés. Y ahí estaba Dios. Y Moisés se dio cuenta. Que Dios estaba ahí. Y dijo. Voy a ver esta gran visión. Voy a acercarme un poco más. Y le dijo Dios. Moisés. Ya que te estás acercando. Quita la sandalia de tus pies. Yo siempre he creído esto. Yo no sé. ¿A poco alguien me dice. Hermano está errado. El asunto hermanos. Es que Moisés se dio cuenta. Que ahí estaba Dios. La gloria de Dios. Y tomó. La presencia de Dios. Como lo hace cualquier religioso. Y aquí. Voy a hablar algo. Que yo vi en la iglesia católica. Cuando estuve allá. Yo les he dicho esto. En algunas ocasiones. Que a veces. El sacerdote. Pasaba así en frente. Y delante del santísimo. Que le llaman. Una cosita redonda. Con muchos picos ahí. Se hincaba un poco. Pero solo doblaba. Una rodilla. Medio la doblaba. Y seguía. Y volvía a pasar. Y doblaba la otra. Y a mí me caía mal el sacerdote. Hermano. Pues a usted todo le cae mal. Es que me caía mal. Porque. Ni se hincaba. Ni dejaba de hincarse. O sea. Ya que vas pasando. Si se trata de hincarte. Hincate completamente. Pues. Si se trata de. Hacer reverencia. Hincate. Con tus dos rodillas. Que te cuesta. Si vale la pena. Hacer reverencia. Delante de aquello. Ponte de rodillas. Luego levántate. Y sigue tu camino. Pero me caía mal. Que como el torero. Y luego ya va otra vez. Y otra vez. Pues que es eso. O lo hacemos bien. O no lo hacemos. Y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Moisés. Te estás acercando a mi presencia. Y no veo ninguna señal de reverencia. Como que te estás metiendo a cualquier lugar. Moisés. Te estás acercando. Al mismo Dios. Todo poderoso. Y era hermanos. Practicado. Por aquellos que conocían a Dios. Que donde estaba la presencia de Dios. Se postraban los hombres y las mujeres de Dios. Y postrarse es caer de rodillas. Y inclinarse hasta poner la frente en tierra. En humillación. Y Dios veía que Moisés venía. Voy a ver esta gran visión. Y el Señor le dijo. Cálmate ahí. Detente ahí. Quítate las sandalias. Pero para qué. A ver si así te inclinas. Al menos quítatelas. A ver si te inclinas. A ver si te doblas delante de mí. Entonces le digo. Yo para mí la santidad. No es quítate. Ponte. Lea. Ayuna. Ven todos los días. Para mí eso no es santidad. Que santidad hermano Rodríguez. Dios dice. Por allá en Levítico 19. Dijo Dios. Moisés. Dile a este pueblo de Israel. Que yo soy el Dios Todopoderoso. Dile que sean santos. Porque yo soy santo. Que tremendo. Pero como podemos ser santos como Dios. Hay que hacer muchas cosas. Para agradar a Dios. No hermano. Cuando tú y yo. Le entregamos la vida a Cristo. Nos envuelve la luz de Dios. Por eso dice. Sed santos. Porque yo soy santo. Yo veo la santidad de esta manera. Ha visto alguna vez. Que un volcán hace erupción. Y que sale la lava ardiente. De ese volcán. Y va envolviendo árboles y rocas y terreno. Y casas y todo ello. Lo va envolviendo. Aquello que ha envuelto la lava. Es parte. De lo mismo que está saliendo del volcán. Apenas la lava envuelve una roca. Y se torna roja. Igual que la lava. Apenas envuelve una casa. Y se torna roja. Ya tiene la naturaleza de aquello. Y ser santos hermanos. No es que estemos fuera de Dios. Y quitarnos o ponernos cosas. O hacer esto. O hacer aquello para agradar a Dios. Eso no es santidad. Santidad es tener la revelación. Que cuando creemos en Cristo. Nos envuelve la gloria de Dios. Y que nosotros tenemos que dejar. Que esa gloria de Dios nos mueva. Y que la gloria de Dios. Haga a través de nosotros. Lo que Dios desea que hagamos. Por eso dice ahí. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Ustedes eran tinieblas. Las tinieblas los envolvían. La Biblia dice hermanos. Que el que está en las tinieblas. El que está en el mal. Sueña con el mal. Por las noches piensa en el mal. Solo pensando en la maldad. Y obrando en la maldad. Y dice. Ustedes antes eran tinieblas. ¿Por qué? Porque nacieron en pecado. Por causa de la desobediencia de sus padres. Todos nacieron en pecado. Me explico. Le voy a dar una idea. Sin criticar a la iglesia católica. Pero. Mis padres fueron católicos. Cuando yo nací. Me bautizaron en la iglesia católica. Y crecí. Hice la primera comunión en la iglesia católica. Me confirmaron en la iglesia católica. En otras palabras. Mis padres nacieron católicos. Y yo nací católico. ¿Si me entienden? Entonces. Ahora. Habiendo sido. Pertenecientes al reino de Satanás. Sin nada que tuviera que ver con la luz. De la noche a la mañana. Usted creyó en Cristo. Y lo envolvió en la gloria de Dios. Por eso Cristo dijo. Ahora ustedes son la luz del mundo. Yo estoy acá. Dijo Cristo. Yo soy la luz del mundo. Mientras que yo esté en el mundo. Dijo. Yo soy la luz del mundo. Y cuando Él se estaba despidiendo de esta tierra. Les dijo a sus seguidores. Ahora. Ustedes son la luz del mundo. Bendito. Bendito. Bendito sea el nombre. Poderoso del Señor. Aleluya. ¿Ya me va entendiendo? ¿Sabe cómo le titule al mensaje en este día? Moviéndonos. En la luz. De Dios. En otras palabras. Creíste en Cristo. El Espíritu Santo. Pudo entrar a ti. Mientras que tú no creías en Cristo. Estabas en tus pecados. Yo estaba en mis pecados. Y Dios no podía entrar a nosotros. Porque había una barrera de pecado. Que le impedía a Dios. Cuando creímos en Cristo. Que murió por nuestros pecados. La barrera de pecado es removida. Y entonces ya Dios. Que es Santo. Y que es Espíritu. Entra a nosotros. Al entrar Dios. A nosotros. El Espíritu Santo. Que es luz. Al entrar a nosotros. Resplandece su gloria. Y nos envuelve la gloria. Y hermanos. Eso es algo grande. Y el Espíritu Santo. Nos está revelando lo que éramos. Y lo que ahora somos. Yo diría. Lo que debemos de ser. Porque hay veces que el predicador dice. Esto éramos. Y ahora esto somos. Y todos decimos. Ah gloria a Dios. Antes éramos esto. Ahora somos esto. Y empezamos a decir. Hoy somos luz. Hoy somos luz. Hoy somos luz. Pero en realidad hay veces. Que los hechos. Y las palabras. Demuestran más que somos tinieblas. Que luz. Entonces no es solamente decir. Ahora somos. Nosotros deberíamos decir. Ahora debemos ser luz. Porque ya la luz de Dios está en nosotros. La luz de Dios nos envolvió. La luz de Dios es la que nos controla. La luz de Dios es la que nos ha tomado. Completamente. Y debemos ser luz. Estamos entendiendo. Pero fíjate hermano. Yo me acuerdo. Hace muchos años. Iba yo de campaña. A predicar por allá. Al estado de Guerrero. En México. Y llegaba a ver a mi madre. Y a mi padre. Cada vez que yo pasaba. Y una vez llegué. Y encontré a mi padre. Y a mi hermano. Muy sospechosos ahí. Porque estaban tomándose. Algo en un jarro. De esos jarros de medio litro. Jarros de barro. De medio litro. Se estaban tomando algo ahí. Y en cuanto yo llegué. Pues ya no hallaban. Si seguir tomando aquello o no. Porque pensaron. Que a poco les iba a pedir algo de aquello. Y los vi tan sospechosos. Y al rato por ahí. Dejaron los jarros a un lado. Y se apartaron. Y yo curioso. Dije. Pues estos que estaban tomando. Que no me invitaron. Y voy viendo. Que los jarros. Estaban con un poco de líquido. Y un puño así. De crucecitas. Hechas. De alguna planta. Por ahí. Crucecitas pequeñitas. Así amarraditas. Y casi un cuarto del. Jarro. De puras crucecitas. Y rápido. Los llamé. A ver. Vengan para acá. Porque estaban tan sospechosos. Que es lo que estaban tomando aquí. Y ya aparece mi mamá. Dice. No hijo. No los inquietes. Están santificados. No hombre. Le digo. Y eso. Me dice. Es que. Han jurado. Delante de Dios. Que no van a tomar. En toda la cuaresma. Y esas crucecitas. Pues son para eso. Para que los santifiquen. De una plantita. Muy especial. Que usa Dios. Y les digo. No madre. Estos. Nada más. Que pasen estos días. Y van a seguir igual. No van a cambiar. Le digo. No van a cambiar. A menos. Que le entreguen. La vida. A Cristo Jesús. Dese cuenta. Es. Lo que Dios. Hace. En usted. Y en mí. Lo cual. Debemos. Tomar en cuenta. Lo dice. La palabra. De Dios. Antes. En otro tiempo. Eras tinieblas. Estabas. Arropado. Por las tinieblas. Lo que hacías. Era de las tinieblas. Muchas veces. Nosotros. Como que no. Memoria. Para darnos cuenta. De donde nos sacó. El Señor. Yo me acuerdo. De todo. Y digo. Ay Dios mío. Era una. Fichita. Pero antes. Era tinieblas. Hoy. Soy luz. En el Señor. Y termina diciendo. La palabra de Dios. Andad. Como hijos. De luz. Muévete. Como. Hijo. De la luz. Muévete. Como. Que la luz. De Dios. Te ha inundado. Y es la luz. De Dios. La que te mueve. Que tremendo. Piensa en esto. Yo no sé. Cuantos. Han manejado. Ahí. Por las carreteras. Pero. Aquí hay unos hermanos. Que acaban de venir de Texas. Y allá. Cuando uno viene en el camino. Todo es oscuro. En el camino. Y de pronto. Uno ve un resplandor. A lo lejos. Y cuando uno no conoce. Dice. Que será. Aquello que se ve. Como muy claro. Allá. Como una mancha blanca. Allá. A lo lejos. Y entre más. Te vas acercando. Se ve el resplandor. Y el resplandor. Cuando menos. Acuerda. Ya está llegando. Es una ciudad. Esa ciudad. Es lo que estaba iluminando. A lo lejos. Yo he bajado. Del avión. Muchas veces. Viniendo de México. De Centroamérica. Aquí en el área. De Los Ángeles. Y es una belleza. Ver desde las nubes. La. El área de California. Aquí del sur de California. No digo de Los Ángeles. Porque son muchísimas ciudades. Aquí. Desde allá. Del hueste de Los Ángeles. Hasta por allá. Por San Bernardino. Es una mancha. Brillante. Preciosa. De muchos colores. Usted se queda asombrado. Cuántas luces. De colores. Se ve hermoso. Aquello. Piensa en esto. Si tú y yo. Ahora somos luz. En el Señor. Piensa. Cómo. Se ve. En el ambiente espiritual. Este lugar. Nada más aquí. Que ya Dios. Encendió su luz. En cada uno de nosotros. Físicamente. Literalmente. No lo vemos. Pero espiritualmente. Está el reino de las tinieblas. En medio nuestro. Y de toda la humanidad. Que tiene este mundo. Un pequeño porcentaje. Solamente. Hemos creído en Cristo. Pero los que hemos creído en Cristo. Deberíamos. Obedecer. Lo que dice la palabra de Dios. Dice. Antes eras tinieblas. Hoy eres luz. En el Señor. Camina como hijo de luz. No dejes que se apague la luz. El Espíritu Santo. Dice. A través del apóstol Pablo. No entristezcáis al Espíritu. Cada vez que nosotros. No nos dejamos mover. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Se entristece. Se apaga nuestra luz. El reino de las tinieblas. Gana ventaja. No sé si me explico. Piensa en esto. Entre más. Nos ponemos en las manos de Dios. Más. Ilumina a Dios. A través de nosotros. Y el reino de las tinieblas. Es rechazado. Hermanos. El poder de la luz. Es grande. Cuando usted llegue a su casa. En la noche. Dese cuenta. Entra a la sala. Y si la sala es grande. Y solamente tiene un foco. Nada más un foco. Nada más una lámpara. Está ahí. Usted entra. Y lo primero que encuentra. Es el switch. Para encenderla. Usted enciende el switch. Y desaparecieron las tinieblas. Huyeron las tinieblas. Porque aquella sola lamparita las ahuyentó. Dice el Señor. Antes ustedes eran tinieblas. Antes ustedes participaban de las tinieblas. Eran antorchas apagadas. Solamente. Solamente pedazos de palo ahí. Apagados. Mas ahora son antorchas encendidas. Donde Dios los ha encendido. Ha ahuyentado las tinieblas. Hay hermanos aquí. Y los que me están escuchando. A través de la radio. Y a través de la televisión. Que no se dan cuenta. Que el Señor dice. Ustedes son luces. Luces. De parte de Dios. Encendidas. Y en su casa. De pronto dice. Mi esposo. Yo he estado buscando de Dios. Y mi esposo. No se quiere convertir. Que quiere decir. Que. Las tinieblas. Que cubrían la casa. Y que llenaban la casa. Son más. A una hora. Que usted. Que es luz. Se encendió. En la casa. No hermano. Dice. El apóstol Juan. Mayor es el que está. En nosotros. Que el que está. En el mundo. Si me entiendes. Hermano. Dice. Ahora. Eres luz. En el Señor. Brilla. Date cuenta. Que eres luz. Y no hay tinieblas. Que puedan. Opacar. La luz. De Dios. De Dios. Me explico hermanos. Brillemos. Y tengamos. La seguridad. Que lo que haya. De tinieblas. Dentro. De ese hogar. Va a tener. Que dejarse. Vencer. Que entregarse. A Dios. Para que también. Sea. Para que también. Sea luz. Para que también. Sea luz. Yo siempre he dicho. Yo. Soy el tronco. De mi hogar. Mi esposa. Y yo. Somos. El tronco. Del árbol. Los hijos. Son. Las ramas. Y donde quiera. Que esté el tronco. Tienen que estar. Las ramas. Pero el tronco. Tiene que. Creer eso. Ya el Señor. Tomó el tronco. Y lo plantó. En el reino. De los cielos. Porque vamos. A permitir. Nosotros mismos. Porque nosotros. Nos vamos. A dejar vencer. Porque nosotros. Vamos. A consentir. Y aceptar. Que nuestros hijos. Se van a ir. Para otro lado. No. Tenemos. Que meternos. En la presencia. De Dios. Embriagarnos. De la gloria. De Dios. Llenarnos. Con las bendiciones. De Dios. Esperando. Que la luz. Venza. Que la luz. Arrope. Todo lo que. En estos momentos. Este sirviendo. Al reino. De las tinieblas. En nuestro hogar. Gloria a Dios. Ojalá. Que me esté entendiendo. Gloria a Dios. Dice. Dice así. En la Biblia. Dios. Habla hoy. Eso mismo. De Efesios. 5.8. En la Biblia. Dios. Habla hoy. Dice. Ustedes. Antes. Vivían. En la oscuridad. Pero ahora. Por estar unidos. Al Señor. Viven. En la luz. Que tremendo. Antes. Ustedes. Vivían. En la oscuridad. Por donde. Vivía. Usted. Hermano. Vivía. En el área. De la oscuridad. Su domicilio. Estaba. En la colonia. De la oscuridad. Pero de pronto. Dijo. El apóstol. Pablo. Por el Espíritu Santo. En la carta. A los colosenses. Dios. Nos trasladó. Del reino. De las tinieblas. Al reino. De su amado. Hijo. Que tremendo. Éramos. Súbditos. Éramos. Servidores. Del reino. De las tinieblas. Y ahora. Somos. Servidores. De Dios. Yo le di un ejemplo. En esta hora. Les dije. Vamos. A tener. Una semana. De bendición. La comenzamos. Y la finalizamos. El próximo. Domingo. Por la tarde. Hermano Rodríguez. Pero por qué. Porque ahora. Ya no me. Controlan las tinieblas. Y entre más. Permita yo. Que la luz de Dios. Fluya a través de mí. Más. Iluminaremos. Más. Alcanzaremos. Y déjeme decirle. Hace años. Tenía yo una iglesia. En el puro centro. De los ángeles. Ahí donde está. Un home depot. En la. Wilshire. Y la union. Ahí. Ahí tenía un edificio. De dos plantas. Un día les voy a traer. Una fotografía. Por ahí la tengo. Y teníamos. Estacionamientos. Alrededor. Y ahí. Hermanos. Nos poníamos. A cantar. Con todo el corazón. Y ahí les predicaba. Como les estoy predicando ahora. Y alrededor. Había muchos. Muchos. Apartamentos. Y nosotros. Simplemente. Estábamos. Ahí alabando a Dios. Y cuando menos. Acordábamos. Venía gente. Que nosotros. No habíamos visto. Y al rato. Con confianza. Nos decían. Yo vengo. De esos apartamentos. De ahí. Y al principio. Me cansaban. Me enfadaban. No me gustaba oírlos. Pero como. Teníamos calor. Y no teníamos aire acondicionado. Había que abrir las ventanas. Y como. Tanto y tanto. Estaban ustedes ahí. Con sus gritos. Y sus predicaciones. Que cuando menos. Acordamos. Sentimos el deseo. De venir a visitarnos. Había. Tinieblas. Alrededor. Y la luz. Se estaba. Haciendo. Más grande. Cada día. Porque le estábamos. Dando oportunidad. Al Espíritu Santo. Que iluminara. A través de nosotros. Y la luz. Se estaba metiendo. Por las ventanas. Y la luz. Se estaba metiendo. Por los oídos. De la gente. Y cuando menos. Acordaban. Ya la luz. Se los estaba envolviendo. Y los estaba trayendo. Éramos ya más luz. Que tinieblas. Denle un aplauso al Señor. Con todo su corazón. Para que te goces. Yo tenía una iglesia. En el monte California. La tomé. Con ocho miembros. Empecé con ocho miembros. En una banca. Como esta. Ocho personas. Y ahí había muchas bancas. Y solo. Ocho personas. Tenía yo. Cuando empecé. Al año. Ya no cabía. Un alma. En aquel lugar. No solamente. En las bancas. Allá arriba. Atrás. De. El cúlpito. Había varias bancas. Donde. Se sentaban. Los reverendos. Allá. De la otra iglesia. Pues. Yo empecé a sentar. A hermanos. Allá atrás. Cuando ya no cabían acá. Y puse sillas allá. Y allá. Por la pared. Y allá. Y en medio. Y cuando ya no cabía gente acá. Los empecé a subir allá. Y los hermanos. Me decían. Hermano. Pero allá van los siervos de Dios. Y le digo. Y que tienen los siervos de Dios. Que no tengan estos. Vengas hermano. Vengas hermano. Y los subía todos allá. Y al rato. Tenía gente allá alrededor. Y al rato. Estaba yo aquí. En el cúlpito. Ya tenía gente sentada. Allá a un lado mío. Ya no me podía bajar. Y una noche. Estaba yo en consejería. Y me dijeron. Hermano. Ya es hora. De predicar. Y me salí. Por allá. Por afuera. Para entrar. Y cuando. Iba a entrar. Venían saliendo. Dos familias. Como de. Ocho. O diez personas. Cada una. Y les digo. ¿Por qué se van hermanos? Y me dicen. Hermano. Es que no podemos entrar. No puede ser. No podemos. Ahorita los meto. Y me quise meter. No se podía entrar. Y se fueron. Y se fueron. Esa noche. Vi a ver. Quien de los hermanos. Que me ayudaba a predicar. Estaba por ahí. Le dije. Predica tú hoy. Yo ya me voy. Y en ese momento. La hermana. Que era mi mujer. Me dijo. Ya nos vamos. Le dije. No tú te quedas. A ver. Quien te lleva ahí. Yo andaba como loco. En ese momento. Hermano. Temblaba. Pero sabes por qué. Porque se me estaban yendo dos familias que venían al restaurante a comer espiritualmente. Y le dije a la que era mi mujer. No te vas conmigo. Agarré mi carro y me salí. Y empecé a andar por las calles. Y andaba llorando. Y le andaba reclamando al Señor. Le dije Señor. Hace un año. Te lloré con todo mi corazón. Para que llenaras este lugar. En un año. Ya no cabe una almita. Y le dije Señor. Hasta tu bendición. Me está dando problemas. Porque ya no caben. Y anduve. Yo no sé por cuántas calles. Llorando y gritándole. Y andando ahí. Me dijo. Ve a Los Ángeles en este momento. Y te voy a señalar el lugar que quiero. Y me vine a Los Ángeles. Y anduve por Los Ángeles. Y me dijo el Señor. Ese edificio quiero. Y me informé. Y el edificio. Era un. Una escuela de computación. Que tenía 49 espacios. Salas y. Tanta cosa. Hermanos. Para que se den una idea. Lo que es el poder de Dios. Ahí en el puro centro de Los Ángeles. Teniendo yo gente así. Bien sencillita. De trabajo. Del campo. De las fábricas. Solamente. Miré. A ver. Que paredes. Iba a tumbar. Y les dije. Hermanos. Todos los que puedan. Tráiganse. Martillos. Y serruchos. Y barras. Y todo. Mañana. Yo que sabía. Que había que sacar. Permisos de la ciudad. Y les dije. Hermanos. Hay que tirar esta pared. Y aquella. Y aquella. Y aquella. Y vamos a dejar un solo salón. Arriba. Un solo salón. Y empiezan los hermanos. Otro día. Yo no sé a dónde fui. Por dos o tres días. Cuando regresé. Aquello. Parecía que le había explotado. Una bomba dentro. Y los hermanos. Bien gozosos. Habían tirado. Paredes. Estaban cables. Colgando. Cortados. Había cables. Que salían del piso. Porque era un segundo piso. Y estaban saliendo de ahí. Sin amarrarlos. Antes no hicieron una quemazón. Obediente. Los hermanos. Y afuera. Teníamos dos contenedores. De basura. De esos grandototes. Y salían los hermanos. Y tiraban ahí. El shit rock. Que le llaman acá. Esa cosa. Con que se forran las paredes. Y las tiraban. Y una de tierra. Que soltaban. Y de arriba. Tiraban botes. Y no sé cuánta cosa. Y la ciudad. Nunca vino. La ciudad. Nunca vino. Cuando yo vine. Juan. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora ya no lo hago. Eso lo hice. Porque yo no sabía. Cuando yo regresé. Después de dos o tres días. Y veo aquello. Hermanos. Me dio miedo. Y ya busqué por ahí. Alguien que supiera algo de electricidad. Y ya vino. Y por ahí. Les puso tape a los cables. Y ahí empezamos. Y hermanos. Pasaron. Como nueve años. Y cuando vinieron los de la ciudad. Vinieron. Porque ya no cabían. Pero cuando empezamos ahí. Era una calle principal. La Wilshire y la Union. Y hermanos. Cuando abrimos ahí. Había tantos vendedores de droga afuera. Que allá enfrente. De donde nosotros estábamos. Había unos. Por donde estábamos nosotros. Había otros. Y se cruzaban. Y venían los compradores. Y era un movimiento. Era un mercado tremendo ahí. Pero empezamos nosotros. A adorar a Dios. Y empezamos a alabar a Dios. Y se empezaron a quejar los vendedores. Y nosotros alabando a Dios. Y de pronto. En dos o tres ocasiones. Pasaron algunos con metralletas. Y mataron a algunos. De los vendedores. Allá afuera de la iglesia. Y nosotros ahí. Y llegó el momento. Hermanos. Que ya no había vendedores. Y algunos de ellos. Ya estaban cantándole al Señor allá. Y los demás. Ya no estaban. ¿Qué pasó? Pues no que eran tan peligrosos. Sino que estaba tan mal el área. Vinieron los de la ciudad. Y me dijeron. Pastor. ¿Qué hizo usted aquí? Nada. Solo cantarle al Señor. Y me dijo. Esta área es la más tranquila. Que tremendo. Pero. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Se encendió la luz de Dios. Y las tinieblas. Que fueron alcanzadas. Se hicieron luz. Y los que no quisieron. Huyeron de ahí. Y nosotros seguimos iluminando ahí. Acuérdate hermano. Acuérdate hermana. Antes serás tinieblas. Hoy eres luz. Pero anda. Camina. Muévete. Como hijo de luz. Nuestro movimiento. Por donde quiera que sea. Dijo el apóstol Pablo. Nosotros vamos dejando un olor hermoso. Un olor agradable. De parte de Dios. Por donde usted pasa. El Señor le permite hablarle a alguien. Y le deja. Su paladar. Que le sabe a miel. Del cielo. Porque le deja la palabra de Dios. Y también de pronto. Hay gente que no quiere las cosas de Dios. Y se quedan renegando. Pero que nos importa. Ya el Señor nos llamó. Somos luz. Vamos a caminar. Nos vamos a mover. Y el Señor. Se va a glorificar. Ya voy a terminar hermanos. Ya voy a terminar. Solamente quiero. Que lea conmigo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1. Vamos a ir. Al versículo. Tres. Hacia el seis. Romanos capítulo 1. Versículos 3. Al seis. Acuérdese. Por allá. En Mateo capítulo. Veintiocho. Versículo 18. Usted habla en la escritura que le di. Pero. En Juan. Le voy a. Solo le quiero recordar esto. Mientras usted. Busca. Romanos 1. Cristo. Cristo. Cuando ya había resucitado. Se apareció a sus discípulos. A sus seguidores. Y les dijo. Así como el Padre me envió. Así yo los envío a ustedes. Grábese esto. Dice. Y sopló y les dijo. Reciban el Espíritu. Cuántas multitudes. Seguían al Señor. Cuánto iluminó el Señor en este mundo. Que multitudes lo seguían. El Señor murió y resucitó. Llevó a cabo la obra. Que se necesitaba. Para que el hombre. Pasara de las tinieblas. A la luz. Y ya le digo. Por allá. En Juan capítulo. Veinte. Les dijo a sus discípulos. Así como el Padre me envió. Así los envió a ustedes. Pero miren lo que dice. Ahí en Romanos. Capítulo uno. Versículo tres. En adelante. Y ahí vamos a terminar. Dice así. Le voy a leer. En el verso tres. De donde dice. Nuestro Señor Jesucristo. Puede ir directamente. Ahí donde dice. Nuestro Señor Jesucristo. Que era del linaje de David. Según la carne. Humanamente hablando. Era descendiente de David. Verso cuatro. Que fue declarado. Hijo de Dios. Con poder. Según el Espíritu de Santidad. Por la resurrección. De los muertos. Que tremendo. Dice. El Señor Jesús. Mirándolo. Humanamente. Era de la descendencia. De David. Pero cuando resucitó. Dice. Demostró. Que era el mismo Dios. En forma de hombre. Que era el mismo Dios. Que nos había visitado. La frase. Cuando se aplica al Señor. Como el Hijo de Dios. Quiere decir. Es el mismo Dios. Manifestado en carne. Esa persona. Que ven ahí. Era. Hijo de María. En cuanto a la carne. Pero no había papá. Humano. Y el hombre. Es el que. Presta la esperma. El espermatozoide. Para que. Se engendre la criatura. Y la mujer lo concibe. No había papá. Para engendrar. Aquel niño. Y dice. María. Se encontró. Que había concebido. Del Espíritu Santo. Entonces. El papá de Jesús. Era el Espíritu Santo. En esencia espiritual. Era el Espíritu Santo. Que se encarnó. En María. Y por eso. Vemos ahí. Que dice. Cuando el Señor. Resucitó. Se declaró. Que era el mismo. Dios. Manifestado en carne. Con todo el poder. El Señor. Hizo su obra. Él era la luz. Que resplandecía. Era la luz. Que rechazaba. Las tinieblas. Era la luz. Que atraía. A la gente. Y de pronto. Dice. Ahora. Ustedes. Son la luz. Del mundo. El Espíritu. Que estaba. En Jesús. Y que movía. Jesús. Es el mismo. Que ahora. Está en nosotros. Acuérdese. Nosotros. Somos. La iglesia. Su cuerpo. De la misma naturaleza. En esencia espiritual. Que Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu. Mora en nosotros. Así. Como. El Espíritu. Se movió. En Cristo. Y Cristo. Hizo la voluntad. De Dios. Y fue luz. Para multitudes. Mira. Hace dos mil años. Apareció el Señor. Y llamó solamente. A doce de sus seguidores. Y en este momento. Hermanos. Hay tantas luces. Encendidas. Por todo el mundo. Con una luz. Que se encendió. Imagínate. Lo que dice. La palabra de Dios. Hoy. Y ahí vamos a terminar. Antes. Todos. Ustedes. Eran tinieblas. Hoy son luz. Caminen. Como hijos de luz. Los hijos de luz. Son los que. Descienden de la luz. Usted llega a la casa. De sus padres. Aquí tenemos a unos hermanos. Que tienen. Hijos. Esos hijos. No llegan a la casa. Con miedo. A tomar algo. Hay veces. Que tenemos que decir. Oye. Déjale. Serial a los demás. Verdad. Porque no alcanza a los demás. Pero llegan. Con toda la libertad. No piden permiso. Es de ellos. Es la casa de ellos. Y dice. El Espíritu Santo. A través. Del apóstol Pablo. Antes. Ustedes. Eran tinieblas. Ahora. Son luz. En el Señor. Nada más. Les pido. Que se muevan. Que caminen. Que circulen. Que activen. Como hijos de luz. Y verán. Lo que Dios va a hacer. En este mundo. Si me entienden hermanos. No se olvide. Antes. Éramos tinieblas. Hay que olvidar aquello. Hay que concentrarnos. En lo que somos ahora. Somos luz. En el Señor. Y hay que buscar. Movernos. En esa luz. Que no se apague la luz. Que no se acabe el aceite. Como en las cinco vírgenes. Insensatas. Que se avive. La llama. En nuestra lámpara. Póngase de pie. Y vamos a darle. Gracias a Dios. Porque en este día. Nos ha hablado. De una manera. Muy especial. Vamos. A darle. Gracias a Dios. Y vamos. En este momento. A decirle. Señor. Necesitamos. Que tú te glorifiques. A través. De mi vida. Somos muchos hombres y mujeres. En esta hora. Que ya no estamos en las tinieblas. Que ahora estamos en la luz. Y Dios quiere que nosotros. Nos movamos. Pero que nos movamos. Envueltos. En la luz de Dios. Iluminados. Con la luz de Dios. Que no nos movamos. Fuera de la luz de Dios. Porque corremos. El riesgo. De volvernos. Tinieblas. Nuevamente. Sino que nos dejemos. Envolver. Completamente. Por las. Por la luz. Sino que nos dejemos. Envolver. Plenamente. Por la luz. Y así nos movamos. Dando lugar. A que la luz de Dios. Haga su obra. A través de nosotros. Ya sea por el testimonio. O ya sea por las palabras. Que hablemos. O por las. Obras que hagamos. Todo aquello que sea. Incentivado. Y realizado. Por la obra de Dios. A través de nosotros. Padre celestial. Te doy gracias. En esta hora. Por lo que tú nos has. Enseñado. Porque lo. Por lo que nos. Has revelado. Te damos gracias. A esta hora. Por cada hermano. Por cada hermana. Que ha venido a buscar. De tu alimento. Bendice a cada uno. De mis hermanos. Y hermanas. Fortalece los. Llénalos de tu presencia. Guía a los padres celestial. Y que la enseñanza. Que hemos recibido. En esta hora. La llevemos. No solamente. Hoy. Sino todo el tiempo. De nuestro peregrinaje. En esta tierra. Padre. En el nombre de Cristo. Te damos las gracias. Amén. Amén.